Y la noticia que da esperanza, la ciencia y la tecnología siguen haciendo maravillas. En Estados Unidos un chip instalado en el cerebro devolvió el tacto a una persona tetrapléjica. Y aquí en México, un videojuego ayudó a un niño con parálisis cerebral a recuperar el movimiento. Un trabajo de Alan Pérez y Víctor Olvera. En 2014, Abraham Ramírez, de 8 años de edad, fue diagnosticado con hemiparesia espástica izquierda, lo que provocó que se paralizara la parte izquierda de su cuerpo. Dos años después, pudo recuperar el movimiento gracias a una terapia apoyada en la consola de videojuegos Kine. Estamos observando tanto lo que vemos, el aspecto visoespacial, vemos en su momento que él reconoce hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás. Logramos ver que tanto mueve extremidades superiores como inferiores. Y obviamente bajo la motivación de que gracias al juego podemos lograr lo que son recompensas. El Instituto Nacional de Rehabilitación es la única instancia pública que ofrece este servicio. Eso, muy bien. Diferente a la terapia convencional y a un precio accesible que se determina tras un estudio socioeconómico. Después de la terapia de Kine, Abraham camina, corre, ya ahí viene, ya puede hacer movimientos en zigzag, dobla más sus piernas, ya no tropieza. ¡Muy bien, muy bien, ya está nada! ¡Vamos!